Este señor nunca entiende nada. Agarrón de Peñalosa y Bolívar por anuncio de Galán sobre alza en el precio de Transmilenio. El alcalde electo asegura que el incremento se había planeado desde la administración saliente de Claudia López. El exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, le cantó la tabla al excandidato a la alcaldía de la capital, Gustavo Petro, después de que éste lanzara críticas al alcalde electo Carlos Fernando Galán por el anuncio de alza en el precio de Transmilenio. Lo dicho por Galán es que la administración de Claudia López dejó establecido un aumento en el valor del tiquete de transporte público para 2024, incremento que quedó contemplado en el presupuesto de la capital que ya fue aprobado por el Consejo. En la alza se estiman 150 pesos para que este monto llegue a los 3.100 pesos, pues en la actualidad los habitantes de Bogotá pagan 2.950 pesos para utilizar el servicio troncal de Transmilenio. Esa subida se proyectó atendiendo al déficit del sistema de transporte en Bogotá, que es superior a los 3.1 billones de pesos, según los números presentados por el alcalde electo. Ante esta noticia, Bolívar arremetió contra Galán porque durante la campaña por la alcaldía para las elecciones territoriales de 2023, en las que ambos se enfrentaron y el excandidato quedó tercero con el pacto histórico, el ahora alcalde electo había señalado que no subiría la tarifa del Transmilenio. En campaña, Carlos Fernando Galán prometió congelar el precio del Transmilenio. Si le sube el pasaje, está pagando un favor a los operadores, tal como lo hizo Claudia López durante cuatro años. La ciudadanía debe hacer valer sus votos y obligar a los elegidos a cumplir su palabra, escribió Gustavo Bolívar. El comentario político del pacto histórico detonó un regaño del exalcalde Peñalosa, quien lo señaló de no entender nada, y le dijo que el que regaló billones a los operadores fue Pedro en sus tiempos de alcalde de Bogotá. Este señor nunca entiende nada. Los operadores reciben el mismo pago sin importar cuál es el valor de etiquete o cuánto recibe en ingresos por venta de etiquetes la empresa distrital Transmilenio. Si esta recibe poco para pagar a los operadores, simplemente hay que quitar recursos a la salud, los parques, los jardines infantiles o la seguridad, escribió Enrique Peñalosa. Y agregó, por eso los que se cuelan no le roban a los operadores, sino a los demás ciudadanos, especialmente a los más pobres, que son los que más reciben servicios de la ciudad. El que absurdamente le regaló billones a los operadores de Petro, prorrogando contratos a buses contaminantes que ya tenían casi un millón de kilómetros.